¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es adúa, 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 adúa Que te empuja, te empuja, te empuja, te empuja Con el alma, el alma, el alma, y te llevas volando Volando, 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 volando Aquí tenemos, os voy a pasar al vicerano de la plantilla 19 años, pero parece que tienen 39 ¡Ten 9! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese fútbol se coge de verdad! ¡Se merece una hora! ¡Ey! ¡Otra hora! ¡Ey! ¡Otra hora! ¡Ey! ¡Y un ciframe! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Qué me gusta, caray! ¡No, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy muy tímido! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Muchas gracias por todo por este año! ¡El año que viene, me disfruten! ¡En segunda! ¡A segunda! ¡Oh! ¡Cuentão! ¡Cuenta! ¡Cuenta! かромa Am양es, dauna ac Finding! ¡Cuenta! 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 近ämis! ¡Cuenta! 652 752 752. ¡Cuenta! 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 frighten. ¡Cuenta! S гоura! Y con esto después chiquito en la calzón y nos marchamos.